El caso de Tumeremo que a todos nos ha alarmado, entristecido y ha sido un escándalo terrible porque revela muchas atrocidades. Es como el testimonio del desorden y sobre todo de una sociedad sumisa a la delincuencia, a los vándalos, a criminales. Y tenemos en línea a Carlos Caña, él es un colega periodista de la zona, que conoce muy bien este caso, para que nos cuente la información más reciente. Y le damos por supuesto la bienvenida y la buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, sí, buenas noches. Gracias, Carla. De verdad, conmocionado con esta noticia que sacudió a Tumeremo, que es la primera vez en toda su historia que ocurre un caso como este aquí en la población, cercana a la población de Tumeremo, capital del municipio de Cifontes, en el estado de Bolívar. Y de verdad, gracias a que familiares, personas, amigos, vecinos, una vez que conocen de esta noticia, toman la troncal 10, que es la que comunica desde Ciudad Guayana con el sur, todo el sur del estado de Bolívar, hasta la entrada a Brasil, pues, prácticamente. Y eso fue esta noticia a nivel nacional, a nivel internacional. Y hoy por hoy, bueno, tenemos un proceso de investigación en donde se han adelantado muchísimas cosas. Sí, revelanos cuáles son porque sabemos del hallazgo de cuerpos de las víctimas y también hay un movimiento muy importante para recordarle al gobernador de la zona que ocultó información, que incluso, aunque la fiscalía lo niegue, él publicó unos tuits que revelan, que lo confirman, y ahora le han pedido, además de la renuncia, han pedido que sea investigado. Es decir, hay un movimiento muy importante en el país como para que esto no quede impune. Y le preguntan a él a quién está ocultando, al no decir la verdad de lo que pasa allí. Sí, en un principio el gobernador negó estos hechos que ocurrieron en la mina Atenas, ubicada al norte de nuestra jurisdicción. Pero, sin embargo, una vez que se conoce la noticia y los familiares, o sea, personas que de verdad sienten que este hecho ha ocurrido y que realmente, pues, conmociona a todo lo que es la población, porque se sumaron prácticamente toda la población. Hubo una tranca de aproximadamente ocho días, que fue disuelta, pues, hace poco, por las autoridades, y que, bueno, una vez que se ha abierto el paso, a nivel nacional, el mismo presidente Maduro, los fiscales superiores que se encuentran investigando, y el fiscal con competencia nacional, el 42, Mervin Ortega, se encuentran aquí en la zona, investigando todos estos hechos, han arrojado algunos resultados, tal como es el arresto de una ciudadana de nombre Rosa Gil, y de aquí para acá, bueno, ya hoy la misma fiscal general, la doctora Luis Ortega Díaz, afirmó, pues, que se habían encontrado cuatro cuerpos hacia la zona de Nuevo Callao, otra mina que se encuentra al sur, al sureste, pues, en nuestra jurisdicción. Y, sin embargo, bueno, las investigaciones continúan. Ahora, lo que tenga o lo que haya negado, haya dejado de decir el gobernador, creo que son las autoridades competentes a nivel nacional y regional las que deben dar su veredicto final en torno a esta investigación que todavía está generando mucho, mucha pena que cortar. En cuanto al hallazgo de las víctimas, los cuerpos, porque sentimos que hay como una confusión o hay informaciones encontradas entre el defensor del pueblo y lo que dicen algunos periodistas. ¿Qué información tienes tú? Bueno, aquí pudimos acompañar a miembros o colegas periodistas de AFP, así mismo también del Nacional, del Universal, que viajaron hasta Atenas, la mina donde se supone que ocurrieron los hechos. Y una vez que ellos llegan hasta esa zona, encuentran múltiples evidencias que demuestran que sí, en realidad, ocurrieron estos hechos de masacres en donde también hay personas, familiares y personas que estaban allí en ese momento donde cuentan, pero por temor a represalias que pudieran atentar incluso contra la vida de sus familiares y todo ello, entonces lo cuentan entre sus furros y tienen miedo hasta de dar su nombre por lo que ya dije, por las represalias que pudieran tomar algunas personas que estén involucradas en todos estos hechos. Sin embargo, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro y también después lo reconoce el mismo gobernador, dan por hecho de que van a llegar hasta el final y hasta las últimas consecuencias de estos hechos que por primera vez acuden al sur de Venezuela y específicamente aquí en la provinción del municipio de Sifonte. De verdad, sabemos y entendemos que aquí en todo lo que es la jurisdicción o los municipios del sur están dominados por mafias, la minería, el oro, pero nunca había ocurrido hechos tan lamentables como esto que enlustraron a varias familias de la zona y no solamente aquí en el municipio de Sifonte, sino también del municipio de Rocio, en la ciudad de Guasipati, también del Callao, hubieron fallecido y hasta la fecha, bueno, se está por determinar quiénes son en realidad, quiénes eran esas personas que porque lo detumeremos, y tenían sus volientes acá y ellos sí estaban convencidos de que habían sido masacrados sus familiares e incluso en la troncal bien, mostraban fotografías, habían escenas de dolor y que compartimos cosas con esas personas en su pesar y en su dolor. Lógicamente, hubo un momento en que había cierto método, permitimos a las autoridades para dar con la veracidad de los hechos, pero también hubo un papel importante a los medios internacionales que estuvieron presentes acá y los medios nacionales que también hicieron sus respectivas investigaciones y se tuvo ir abriendo paso a la verdad. Eso es lo que interesa, porque los familiares incluso aducen que el hecho de que lo hubieran matado estaría algo así como que lo afectaría, pero lo que no afectaría es que no existen los cuerpos para darle su cristiana sepultura. Eso es lo que ellos aducen en este momento, sin embargo, piden y claman justicia a las autoridades nacionales. Otra cosa que te queríamos consultar, Carlos, tiene que ver con la crisis eléctrica. Todo lo que se ha dicho sobre el Guri, el hecho de que en este momento esté a pocos metros del colapso, hoy comenzaron a correr algunas informaciones que decían que se habían apagado turbinas. Dinos tú, por favor, en qué condición está y qué información tienes tú, in situ. Bueno, los caudales del río Caroní y los ríos que alimentan la represa del Guri por la afectación del niño en esta área ha sido de verdad un poco preocupante ya que así lo han expresado incluso personeros de la vida pública nacional y regional en donde ellos dicen que el gobierno tomó previsiones y le hizo los mantenimientos requeridos para que esta Guri tuviera la capacidad de sostener la electricidad hacia dentro de Venezuela. Fuera y dentro de Venezuela, pues, como he sabido, desde Guri se da electricidad al estado del Roraima, en el norte del Brasil, o sea, la frontera que nos une con Santa Elena de Guayrén. Sin embargo, allá no ha fallado. Más, en los municipios del sur y en ciudades como Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, sí están con el racionamiento eléctrico y eso, ¿verdad?, afecta a la economía de las empresas asentadas en esa zona y específicamente, inclusive aquí, han habido ya ciertos apagones que podemos decir que ha causado o ocasionado por esa baja en el nivel de la caudal del río Caronín y otros ríos que también alimentan esa represa. Carlos, muchísimas gracias por todos estos datos, por tomarte el tiempo de explicarnos lo que está ocurriendo en Bolívar y estamos aquí pendientes. Ya sabes que esta es una ventana y además un grupo periodístico que está a disposición del país. Así que cuando lo requieran, ya saben que cuentan con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme expresar el sentir de esta predicción. O sea, como es el municipio de Sifonte, gente laboriosa, gente que quiere progresar, gente que quiere avanzar, pero que sobre todo piden que se radiquen las mafias de la minería y, por favor, se les permita trabajar la minería de una manera organizada, creando los bancos de acopio, los centros de acopio, y porque de esta forma no escapan los impuestos que deben pagar los dineros artesanales, llámense ilegales, como los llama el gobierno nacional, pero que de esta forma serían el dinero, en vez de irse hacia otras latitudes, o fuera al país, se quedaría aquí mismo. Esa inversión que va a servir para darle bienestar y progreso a todos los ciudadanos que vivimos aquí en esta parte sur del Estado de Oliva. Muchas gracias, Carlos. Desde Tumeremo, un gran trabajo que hizo el equipo de producción de conseguir a nuestro colega allí, justo en la zona donde se está produciendo esta terrible noticia. Gracias, Carlos. Vamos a hacer la pausa y en segundos vamos a regresar con más. Quédense allí. Buenas noches.